¡Todo está podrido! La quiero dedicar a Charlie, zona residual, que ha venido el de Baracaldo a grabar un DVD, no siento. ¡Dale! ¡Ya nos vemos! ¡Au, vale! ¡No se previously a Starlength! ¡Estás enfermizadas en once pidas, da de orden zonas! ¡En ruinas, van desciende la gente! ¡Ya no hablan! ¡Venga quien pasa de Funyun, a la mamá! ¡En 밝ida de Lumbá, sale con nueve! ¡Gallos, abogados, lo mejor de toda la fe! ¡Pulpable! ¡Ya se desviene a su bánico de un vacío! ¡Mata sobre dientes por el equipo mundial! ¡Aquí vivimos aquí, polígono! ¡Viento por esto, matando por el... ¡Polígono, cruzados por esto! ¡El perro tiene una floresta! ¡Vivimos aquí, polígono! ¡Viento por esto, matando por el... ¡Polígono, cruzados por esto! ¡El perro tiene una floresta! 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 ¡Yo me he engañado como puta! ¡Todo está polido y sé! ¡Gente, gente, resiste, matará! ¡Todo está polido y sé! ¡Gente, gente, resiste, matará! ¡Todo está polido y sé! ¡Todo está polido y sé! ¡Vamos! ¡Que se finiste, hostia! ¡Qué pasa! ¡Vamos! 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 En un perjizo, desesperados Suelta en reglamente Sonrisas La negra baja la sombra de suicidio Cabezas al borde Pena de presión Cuando la vida se vuelve decepcionante Política basura de control Llega otra vez Listo Los empleos son frías de los esclavos Báragos se envidian Las netas identificación Aquí vivimos aquí con uno Mierda por esto, pasando por esto Aquí vivimos aquí con uno Mierda por esto, pasando por esto Aquí vivimos aquí con uno ¡Enferma! ¡Miraba por esto! ¡Yo me estallaba como puta! ¡Todo está por hilo y creen! ¡Que en quien se siente matará! ¡Todo está por hilo y creen! ¡Que ganan las botellas! ¡Todo está por hilo y creen! ¡Y así nos apoyarán! ¡Todo está por hilo y creen! 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 ¡Venga, que nos vamos! ¡Vamos! Hace tiempo que yo pienso que hay pareja de mis quejos se dedican a la patate y parecen unos viejos y así se te castigó, pero no es la realidad cuando algo te necesite, no lo podrás contar así que te cuidaron, no te dejes de engañar pues el que está a tu lado, te la puede liar ¡Nos has dejado vivir la sociedad que debe robar! ¡El presente es así y en el futuro! ¡Nos has dejado vivir la sociedad que debe robar! ¡Y me estás quedando una oportunidad! ¡Que por esto es aburrimiento! ¡Se le risas, pasa de prisa! ¡Acepta este consejo! ¡Acepta ser en mi vida! ¡Nos has dejado vivir la sociedad que debe robar! ¡El presente es así y en el futuro! ¡Vais a morir! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a otro! ¡Nos has dejado vivir la sociedad que debe robar! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos has dejado vivir la sociedad que debe robar! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡G pope lo gomita! ¡Muerto, muerto, 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 muerto... ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Muchas gracias!